La de la Prima 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 ¿Por qué tu te apresa esta vez ahora? ¿Eh? ¿Por qué te apresaron a ti ahora? Pues robo otra vez ¿Vale? Vamos vale ¿A quién lo pasó así? Dale pa'lante a la cueva, con más. Dale, vamos un chico con él. No tiene nada, está caminando, está caminando. Sí, camine. Sí, camine. ¿Usted va a almacéar? Ahí, piña. Sí, camine. No camine, no camine. ¿Cómo va? Espere, espere. Bueno, por aquí, por aquí. Espíritu. Sienta bien. Te dio la cosa. ¿De dónde te ganaron a ti ahora? No. ¿Fue por ese motor que te agarraron a ti? ¿Te ocuparon ese motor y a ti? Pero habla, tú tienes que defender, te habla. Habla al suceso. ¿Qué fue lo que te pasó, dime? ¿Eh? Tú tienes que hablar. Tú te robaste ese motor y fue. ¿Eh? ¿Este amigo mío fue? ¿Dónde lo agarraron a él? ¿El ahí? Sí, ¿dónde lo agarraron? ¿Este amigo mío fue? ¿Este amigo tuyo? No, no fue la dueña, por sí a él. Ok. ¿Quién le dio golpe a él? No sé a quién le quedaron. ¿Pero le ocuparon ese motor a él, pues? Sí, fue el motor. Ok. ¿Este ha impuesto a robar y así es? Sí, siempre. ¿Cómo le llaman a él? No sé, señor. ¿De dónde es él? No, 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 no. Pero yo no sé de dónde vive, pero... Ahí palomarrillo, no, 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 no tiene nada allá en el caso. Ok. ¿Ya saben de quién es el dueño del motor? No. Tal vez la policía sabe. ¿El nombre tuyo? Francia. Servicio. Se tienen, tienen más de cinta fichas. No, 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 no.